Y nos dicen en las redes que como caímos tan bajo de aceptar a estos personajes, ¿no entiendes? O sea, parece que juntaran la realidad con la ficción. El pasado lunes, el canal Caracol estrenó Las muñecas de la Mafia 2, donde Amparo Grisales es una de las protagonistas, y con su papel de Lucrecia ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Precisamente, uno de los comentarios en Twitter despertó la ira de la diva de la televisión colombiana. Bienvenida a mi humilde morada. Linda casa. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. En una entrevista con un reconocido medio nacional, Amparo Grisales aclaró que no está a favor de nada, sino de interpretar todo tipo de personajes. Sin embargo, el titular que utilizó el medio en la nota con la actriz, al parecer no fue de su agrado. Si somos actrices, interpretando unos personajes, nos encanta nuestro trabajo, me parece que a la gente le encanta la acción. El título del medio fue Amparo Grisales defiende ser una muñeca de la mafia. Este título ocasionó toda una polémica que hizo que la actriz se llenara de ira. Mientras que en la cuenta arroba mujeresin, que en su perfil en la red social dice ser un espacio de y para las mujeres, escribieron lo siguiente. Amparo Grisales defiende ser una muñeca de la mafia y se refirió a las llamadas narcoseries. A lo que Amparo respondió, si así lo entendió usted, dándole la interpretación que le da la gana a ya usted. No tengo que defender nada. Soy actriz y me encanta poder interpretar toda clase de personajes. Ahora, si tiene que hablar de mí para vender sus columnas pasquines, que les aproveche. La duda que queda es si la famosa le hizo el mismo reclamo al medio o solo le dedicó su ataque a la cuenta de Twitter. ¿Y tú qué opinas del titular donde se refieren a Amparo Grisales como una muñeca de la mafia? Escríbenos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.